¿Qué es la cooperación y la cooperación y la cooperación y la cooperación? Y con agencias bilaterales de cooperación en calidad de consultora. Y sí, creo que cooperar es la solución. Y creo que gran parte de esa solución tiene que ver con las personas que con su empuje, con su clarividencia y con su fuerza hacen que las cosas sucedan.